Ahora lloras sola en tu cama Después que rantan que me me dabas Ahora que me he ido yo Tú vuelves y me llamas Ahora lloras sola en tu cama Después que rantan que me me dabas Ahora que me he ido yo Tú vuelves y me llamas Yo te amaba con dulzura, con mucha ternura Pero pa' tu bandidaje mi amor no fue la cura Y le intenté estar contigo Pero no hay duda que el amor para ti Son palabras que se espuman Me monté contigo en el barco del amor En la primera tempestad usted no abandonó Náufraga quedaste pero yo no Cuando tú te fuiste es mi rumbocillo Ahora como lloras porque estás sola Tantos que te querían solo para unas horas Ahora te has enterado que por jugadora todos te quieren meter Y nadie te ama ahora y que nadie te escuche Y cuando estás en la ducha aún sientes mi calor y mi voz se escucha Y tú te volteas y solita murmuras que el vacío es grande y la soledad mucha Ahora lloras sola en tu cama Después que rantan que me me dabas Ahora que me he ido yo Tú vuelves y me llamas Ahora lloras sola en tu cama Después que rantan que me me dabas Ahora que me he ido yo Tú vuelves y me llamas No entiendo nena cual es tu sufrimiento Si evidentemente no tienes sentimientos Tú me querías pero solo por momentos Mientras tanto otro guay era el rey de tu cuento Ahora me ves full ribeteado por la avenida Con ya les par de frenes y viviendo mi vida Que me celas y me buscas raro cambio de actitud Si yo iba solo a ti pero la daña del tú Ahora quien me quita que te haya puesto mansita Solo porque ando en fama y controlo platica solterita Más bonita pero ay pobrecita Apenas me sumé y me pegó una sonrisita Ahora lloras sola en tu cama Después que rantan que me me dabas Ahora que me he ido yo Tú vuelves y me llamas Ahora lloras sola en tu cama Después que rantan que me me dabas Ahora que me he ido yo Tú vuelves y me llamas Ahora me extrañas y que por mi piel vengas Quieres entrar a mi cama oscura Pero yo no se va a foder Hoy tenía planes donde salió al revés Recuerda la primera vez mi corazón le regalé También ensañaste si me utilizaste Si paro la boda mi mente fue sacate De la juzgaste mami te la cacaste Pero esto fue un amor bien largo y excesivo Recuerdo que te dije fue un amor contigo Muy adictivo y no conflictivo Y por eso te digo que tú tristes te fijas Ahora lloras sola en tu cama Después que rantan que me me dabas Ahora que me he ido yo Tú vuelves y me llamas Ahora lloras sola en tu cama Después que rantan que me me dabas Ahora que me he ido yo Tú vuelves y me llamas Me llaman Me llaman This is the house Este es Roland B-Bot Se ve ni producir Se ve el color bonito Y si el aire se ve Me voy cojendo Y si el aire se ve